La fiscalidad entra la actividad de gobierno y partidos. El Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de medidas fiscales para 2023, que incluirá el nuevo impuesto a las grandes fortunas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido avanzar medidas. No creo que ahora mismo lo importante sea si las figuras fiscales son temporales o son permanentes. Creo que no tiene el mayor interés esa cuestión, desde mi punto de vista. Creo que el mayor interés tiene conocer, cuando se conozcan, en qué consisten y, por tanto, quiénes son los que se benefician de esas medidas, frente a las que se proponen por parte de otras formaciones políticas, que ya sabemos a quiénes benefician y siempre serán a una minoría. Desde el PP reclaman la bajada de impuestos. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijó, ha insistido con el IVA. La carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Son productos que tienen un 10% de IVA. Proponemos que se baje al 4% de IVA, que es lo razonable en este momento para poder hacer la fe. Feijó, además, ha pedido al gobierno que deflacte el IRPF. Desde el gobierno, crítica a la oposición por hacer populismo fiscal.